Y otra vez, la sabrosura y el ritmo de sus amigos, Los Alegres de Oaxaca. Con este tema saludamos, en toda la mixteca oaxaqueña, y alrededores, Yuchio el Alto, para saludar a la familia. López, familia Orduña, y así lo baila el profesor Jesús Lazo, allá en Bucla Vía de Guerrero, Oaxaca. Recon y Palapa, Santa María, Lago y Tontepec, Mije, Estado de Oaxaca. San Mateo Peñasco, de Japa. A los amigos señales de Santa María, Yucunicoco, familia Galicia. Y así lo goza la reforma, Jujila. San Miguel Pérez. Movilia Luna. Familia Quiroz. A los amigos allá, en La Paz, Baja California, vamos San Lucas, Ciudad Constitución, Vizcaíno. Y hasta Mexicali.